para la próxima gestión. Señor Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Junior. Gracias por el espacio. ¿Qué le podemos decir al país y qué le podemos decir a los conductores y a los ciudadanos que tendrán que conseguir comprar su seguro obligatorio del autotransporte para la gestión 2023? Se han establecido nuevos mecanismos de compra del SOAT para tratar de facilitar un poco, porque en el pasado, y como todo buen boliviano, ¿no?, siempre esperamos el último día o los últimos dos días y se generan larguísimas filas para comprar este, que es un seguro obligatorio para todos aquellos quienes conducimos un vehículo en el país. Sí, gracias, Junior. Como tú dices, se lanzó el 1 de diciembre. La gente puede ir a comprar donde usualmente compra el SOAT, pero a su vez la gente, aquella persona que es por ahí por su agenda cotidiana, se ve impedida de ir a un punto fijo, pues puede hacerlo en cualquier canal digital, ya sea vía WhatsApp, llamando a nuestro call center, a nuestra página web, página de Facebook, con el código QR, con nuestra aplicación como tal, la aplicación del Banco Unión, con lo que es relación a nuestra aplicación específicamente, incluso hay la posibilidad de hacer un denunciado, un siniestro. Tenemos más de 3.000 canales, entonces las personas ya pueden comprarlo desde el 1 de diciembre, pueden acceder ya sea de manera física y digital, y aquellas personas que lo hagan anteladamente, estamos sacando pues un sorteo para aquellas personas que comiencen a comprar desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Aquellas personas que comiencen a comprar ahora, pues tienen la posibilidad de entrar a un sorteo donde se serán premiados con más de 129 productos este año, las personas que quieran comprar hasta antes del 1 de enero del 2023. Hasta antes del 1 de enero habrán premios, ¿qué se le puede decir a los ciudadanos? ¿Sigue vigente la rosetita? Porque igual era un problema eso de tener la roseta, algún tiempo incluso había alguna demora, ahora cuando hace un operativo de tránsito, entra al sistema, pone la placa y ya no es necesario siquiera pegarla a la roseta, porque muchas de las veces el parabrisa del vehículo estaba lleno ya de rosetas, había que hacer por un costadito para mirar, ¿no? Sí, desde el año pasado la empresa hizo el esfuerzo de que la roseta sea digital, hemos profundizado ahora, y el tema del control ahora de manera coordinada con la policía y la APS se lo hará desde el 1 de enero del 2023, y hemos desarrollado una aplicación que solo con la cámara pues se puede hacer el control directamente de la matrícula, entonces la roseta es más invito a todas las personas que lleva en menos de un minuto comprar el SOAT para la gestión 2023. ¿Cómo comprarlo digitalmente? Vemos allí un video que nos trata un poco de mostrar cuáles son los pasos, yo tengo aquí el teléfono celular, por ejemplo, para no ir a hacer una cola, para no ir a hacer un depósito al banco, ¿cómo tenemos que hacer la compra de nuestro SOAT? Podemos llamar directamente a cualquiera de los números del call center, puede llamar al número específicamente de WhatsApp, puede ingresar directamente a lo que es la página de Facebook, puede entrar a la página de web específicamente como tal, puede entrar a la aplicación del Banco Unión o de la aplicación de Nibira, y después la alternativa está ahí, presta para, o con el código QR, presta para proceder a la compra del SOAT. Es decir, ya no es necesario ir a recoger su roseta. ¿A qué número se puede comunicar la gente para que Control Central pueda allí colocar los teléfonos? Por ejemplo, el WhatsApp es el 772-10005 y una de las líneas gratuitas, que tenemos tres, es la 810-8444. ¿810? 810-800-10-8444. O directamente es que nos sigan en la página de Facebook de Univida, ahí usted tiene todas las... ¿Cómo están en Facebook? Como Univida. Univida. Como Univida, y pues nos pueden comprar directamente colocando su número de placa, automáticamente le sale el nombre, y procede usted a comprarlo desde su casa, ¿no? De todas maneras, si las personas, como usted decía, esta vez esperamos el último día, en los puntos fijos que va a ir a comprar, estamos aperturando Wi-Fi gratuito, también en esos puntos, para que la gente, va a haber gente de la empresa para ayudarle, y de la empresa al banco. ...para ayudarle para que puedan también comprar en esos puntos fijos de manera virtual y enseñar a las personas. ¿Cuántos puntos fijos hay en todo el territorio nacional? Por ejemplo, algunos de los puntos fijos en La Paz, en Santa Cruz o en Cochabamba, que son las ciudades del eje troncal, que sin duda alguna tiene la mayor cantidad del parque automotor. Se mantienen los 99 que teníamos, en los mismos lugares que siempre se han vendido, pero considerando los digitales, son más de 3.000. ¿A partir de cuándo inician los operativos? El primero de diciembre los vehículos tienen que tener sí o sí su SOAD. Para las personas que de repente un poco no entienden qué significa el SOAD, es un seguro que cubre hasta 3.000 dólares en caso de un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Sí, a ver, el seguro tiene el atributo más importante que es la obligatoriedad, sin embargo, es un seguro social, ¿no? Por mandato del presidente Luis Sanz y el ministro Montenero, hemos tenido la posibilidad de que este seguro coberture al conductor, cobertura específicamente a los pasajeros y también a los transeúntes o peatones que están involucrados como tal. Las personas que están involucradas en un accidente van a estar cubiertos por 24.000 bolivianos en gastos médicos y si llegara a fallecer o estar en una situación permanente de inválidez, pues adicionalmente 22.000 bolivianos más, en total 46.000 bolivianos como tal. El SOAD cobertura, no importa dónde lo compres, de cobertura en todo el territorio nacional y no implica un número de veces. ¿Eso qué significa? Que si una persona tiene más de un accidente a lo largo de la gestión, pues el SOAD cobertura por estos montos que les estoy planteando y con el número de personas que están involucradas en este siniestro, en este accidente. ¿En qué casos se activa el SOAD? Porque en muchos casos hay vehículos que no cuentan con seguro o sencillamente por alguna razón no se cuenta con los recursos económicos para poder cubrir los gastos médicos que demande cualquier hecho de tránsito que deje personas heridas. Entonces, todo el parque automotor debe tener específicamente SOAD, ¿no? Eso lo establece la ley como tal. Entonces, un auto o una moto que tenga pues SOAD automáticamente está coberturado, específicamente el conductor, los pasajeros y los peatones. Pero para aquello, un tema importante, me preguntaban en algunas mesas el trabajo que hemos tenido, ¿qué pasa si mi esposa está conduciendo mi auto y yo lo compré el SOAD? No tiene nada que ver. Lo que estamos coberturando específicamente es las personas que pueden verse afectadas en un accidente. Es decir, Junior, usted me puede prestar su auto a mí y si yo tengo un accidente y el auto tiene SOAD, me cobertura a mí como conductor, a los pasajeros y a las personas que son. Don Larry, usted manifiesta que todos aquellos que compremos el seguro hasta antes del 31 o antes del 1 de enero van a entrar a un sorteo. Lo importante es, ¿se sigue manteniendo el monto de cobertura del SOAD? Sí, se sigue manteniendo la cobertura primero y segundo, se mantienen los precios que tiene el receptor. El precio más bajo es de 600 para un Jeep y el más elevado es de 3,700 para un omnibus de 39 pasajeros y en el caso particular, el precio más bajo es 90 bolivianos que es para un automóvil y el precio más elevado es de 3,700 para un omnibus de 39 pasajeros. Pues tiene un incidente con 39 pasajeros de un millón de bolivianos, ¿no? Entonces es un tema que es complicado, ¿no? Gracias, va a disculpar, es que están estos niños que siempre colocan el micrófono adentro entonces estaba haciendo cierto corte. ¿Cuántos son los vehículos? ¿Cuánto es el parque automotor en Bolivia? Y estamos en estos momentos a 5 de diciembre. ¿Cuántas rocetas se han vendido hasta el momento, señor Fernández? Mire, según la información que nos ha pasado la NH estamos hablando de 1.6 millones del parque automotor nuestra meta que hemos planteado del SOA 2022, estoy hablando es llegar a tener una penetración o llegar a coberturar a 1.5 millones de autos y específicamente actualmente estamos en 1.49 millones para el siguiente año queremos tener una penetración pues vender una cantidad de 1.6 millones de rosetas o de SOA como tal actualmente pretendemos cubrir del parque automotor un 92% y el siguiente año estamos teniendo la ambición de llegar a un 97% En estos momentos que se ha empezado ya nos imaginamos que es bastante baja la venta sin embargo los bolivianos tienen que ser conscientes se necesita contar con el SOA para poder transitar con absoluta normalidad en la próxima gestión ¿Qué va a pasar? ¿Habrá algún descuento, diferimiento para las personas por ejemplo afectadas por lo que ha significado en las movilizaciones en Santa Cruz? ¿O el precio va a ser exactamente el mismo para todos? Es exactamente, el precio se mantiene al SOA 2022 y justamente no hay incremento y es a raíz específicamente de lo que ha vivido o lo que ha ocurrido en Santa Cruz porque ha afectado a gran parte del sector del transporte como tal entonces ante esto hemos planteado que siendo eficientes en algunos procesos en la empresa pues se mantengan los precios del SOA como tal Muchos consideran que de repente no es necesario el SOA Sin embargo, ¿cuál es el número de casos que ha atendido mi vida durante esta gestión que ya culmina? Mire, nosotros llevamos un registro llevamos un registro de los accidentes que tienen específicamente SOA y el número supera de más de 14.000 accidentes hasta la fecha Estamos hablando de accidentes que implican algún daño físico o muerte y que a su vez están coberturados y la cantidad que está involucrada en estos accidentes supera las 8.000 personas y ha implicado para la empresa más de 116 millones de bolivianos erogados pero hay muchos más accidentes en el país como tal no solamente estamos hablando de los que registra la empresa como tal y bueno, la intención de Univida es que todas las personas bolivianas y bolivianas y habitantes en el Estado Polinacional estén coberturados y esto lo vamos a lograr si todo el parque automotor compra SOA Muchas gracias, le agradecemos a don Larry Fernández por habernos visitado y por darnos algunas luces respecto a lo que significa ya el inicio de la comercialización del SOA para la gestión 2023 No se olvide, a partir del 1 de diciembre lo puede hacer a través de las líneas telefónicas si nos puede ayudar por favor con el sello, la pantalla están habilitados allí el número de WhatsApp, el 772-11 ahí le falta un número sin embargo, ¿no Cintia? es el 772-10-005 le falta un 0 por favor allí el 772-10-10, no sé de dónde sacó el 11 772-10-005 es la línea de WhatsApp, es decir, ahí las personas pueden escribir o a la línea gratuita 810-8444 o si no, a través de la página del Facebook que están como Univida si usted no tiene tiempo para hacer cola o ir a comprar físicamente su SOA lo puede hacer a través de estas dos líneas habilitadas o a través de las redes sociales Gracias Don Larry por habernos visitado y por darnos mayores elementos respecto a esto que sin duda alguna es muy importante que todos los vehículos tengan a partir del 1 de enero Gracias a ti Junior y tal vez motivar a las personas las personas que hayan comprado el 1 de diciembre tienen 31 números para entrar a este sorteo las personas que compran hoy día tan solo tienen 27 números entonces no esperemos ser el último día las que compren el 31 de diciembre de este año solo tendrán un número así que son buenos premios ¿Y qué van a regalar Don Larry? Un minibus, un auto, 6 motos, 29 televisores, radios electrónicas para auto, tables, celulares entonces creo que ojalá que esto motive a aquellas personas que son cumplidas y quieren proteger a su vida y a las vidas que aman y los aman a ellos Muchas gracias, ya saben ustedes están a tiempo y mientras más antes compren su SOAT van a tener mayor probabilidad de ganarse de repente este minibus, el vehículo o motocicletas Nos vamos, llegamos al final de Noticiero DTV Edición